Cultura Argentina en Casa Mi nombre es Juan Pablo Anse, soy de la ciudad de Tafiguejo, Tucumán, un lugar que queda al pie del cerro, de unos cerros azules muy hermosos que tenemos, que se le ha cantado mucho, muchos poetas le han dedicado muchas canciones, muchas poesías. Yo soy folclorista, soy intérprete e intérprete de las canciones de compositores de acá de mi lugar, de compositores que son algunos desconocidos y otros más conocidos, pero básicamente canciones inéditas, canciones nuevas apostando a un nuevo cancionero, al nuevo cancionero popular. Soy un respetuoso de las grandes obras que se hicieron a lo largo del tiempo y una de ellas es esta, que es una zamba que habla justamente de los ferrocarriles que se llama Rieles Argentinos. Tafiguejo en tus talleres, canta el destino rielero, su sinfonía de martillos y yunques y ardidos aceros, enrojeciendo las fraguas, haciendo bailar los tornos, haciendo llorar las sierras, haciendo tronar los hornos. Cuando la boca tiznada de tu altiva chimenea prolonga banderas de humo que el viento norte se lleva, pienso en el noble destino de tus humildes obreros que a la luz de una esperanza madrugan de enero enero, poniendo el hombro fecundo para ganar el sustento, azulando vestiduras, compartiendo el mismo techo. Los oscuros galpones la noche tocan el silencio y ronde el alma volvedora de los obreros abuelos. Lloren responsos sirenas por esos criollos obreros que con las manos callosas para siempre se nos fueron. Tenazas de carne y hueso se vuelven las manos de los herreros Cuando sujetan la estampa y el martinete golpea el acero Cuando sujetan la estampa y el martinete golpea el acero Estallan los fogonazos que alumbra la noche del sopletero Quemando tules violetas sobre la fresca piel de los cielos Quemando tules violetas sobre la fresca piel de los cielos Codo a codo, como hermanos, los obreros van en busca del jornal Antes que el alba se asome Y la vieja sirena comience a sonar Tafi viejo en tus talleres Yo anduve de chango ganándome el pan Allá por carpintería Anduvo mi tata treinta años largos Entre aromadas pirutas De palo santo Y cedro rosado Entre aromadas pirutas De palo santo Y cedro rosado Compeando tu chimenea Como un gigante cañón de ladrillos Si lo habré visto de chango Desde lo alto de Tafisillo Codo a codo Codo a codo, como hermanos Los obreros van en busca del jornal Antes que el alba se asome Y la vieja sirena Comience a sonar Tafi viejo en tus talleres Yo anduve de chango Ganándome el pan Medivo en tu tata Ciudad de lo que va a pasar Espírita Concepción